Toda velocidad y en sentido contrario, este falso repartidor de delivery huía por las calles de Miraflores y Barranco. Según reportó el municipio Miraflorino, el motorizado había robado un celular de alta gama valorizado en más de 5 mil soles en las calles del distrito. En su precipitado escape, el ladrón atravesó por calles barranquinas de donde ya no pudo salir más. Vi una persecución de una moto delivery, lo perseguía un motorizado de sereno de Miraflores. Inmediatamente llegaron nuestros serenos y pudieron capturar a este señor que había robado en Miraflores. El delincuente pudo ocasionar una tragedia mayor al conducir en sentido contrario al tránsito vehicular en la avenida Grau. Sin embargo, gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia y el plan serco activado por el municipio barranquino, se pudo dar con la captura de este sujeto en el cruce del Girón Junín con Girón Batalla de Sucre. Y es ahí donde justamente en circunstancia ingresa por la avenida Dome y ingresa por Parque Villarreal y este sujeto en ese momento que venía con la motocicleta se despista y procedemos a su captura con todo el personal que estaba interviniendo en ese momento. El falso repartidor de delivery fue identificado como Emanuel José Bastidas Arnaes, de 29 años, de nacionalidad venezolana. Tanto él como el vehículo en el que pretendía huir fueron trasladados a la comisaría de Barranco. Esta exitosa intervención se realizó gracias al trabajo del Serenazgo de Barranco, el cual tiene planeado incrementar la instalación de cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad ciudadana. Tenemos un total de 87 cámaras, de las cuales se encuentran operativas 71 de ellas. Están en proceso de poder adquirir las 16 restantes que están faltando. Sin embargo, tenemos un proyecto de inversión pública que está liderado por la alcaldesa en la cual se prevé incrementar las cámaras de videovigilancia a un total de 250. Por su parte, la alcaldesa Jessica Vargas envió un contundente mensaje a los delincuentes. En Barranco estamos preparados con un buen equipo de Serenazgo. Así es que no vengan porque nuestras estrategias de plan Cerco, Serenazgo sin Fronteras, ya son efectivas. Yo le digo a los delincuentes que no se atrevan a venir a Barranco porque van a ser capturados.